Realmente hoy día hemos inaugurado lo que es los 150 años de la obra que se ha venido expandiendo en los diversos países y creo que es una gracia muy grande el que también estemos acá en Bolivia, es una gracia de Dios y en el cual nosotros nos dedicamos a hacer el bien por amor al corazón de Jesús como es el carisma nuestro. En ese ámbito trabajamos en tres pastorales, la pastoral parroquial, la pastoral misionera y la pastoral educativa. Aquí trabajamos con los niños desde inicial hasta sexto de secundaria y en la pastoral misionera tenemos en Santa Cruz, San Maripata, Mayrana y en el Beni también Santa Rosa y Reyes y en la pastoral educativa en Guarnes y aquí en Cochabamba. Abriéndonos con este evento muy especial para nosotras, invitar a toda la gente, las personas que formamos la iglesia a que preparemos nuestro corazón de una mejor manera posible teniendo el ejemplo de María Inmaculada con nuestra alma pura para recibir a este niño que va a nacer en la Navidad en nuestros corazones especialmente.